Bueno, joyería de Don Roach. Este es el unboxing, todavía no lo abrí. De una de las joyas de Don Roach. En este caso compré los alos 0800 de acero. Así que voy a grabar la primera impresión abriéndolos. El packaging, todo. Así que bueno. A ver, vamos a ver. Creo que es esto. Ah, acá. Ok, esta sería la bolsa. Los envíos a Oscar creo que de todo país. Bueno, yo soy de Bahía. Creo que cobran 7000 pesos. O sea, bueno, soy de Bahía. Así que es un poco más caro que el envío que hace en Mercado Libre. Pero bueno, aparte creo que me tardó en un caso. Diez días me tardó en llegar. Vamos a ver. A ver, acá. Bueno, nos encontramos con esta bolsita. Que ahí les paso a mostrar mejor. Bueno, esta bolsita es así, como la ven. Se ve la firma de Don Roach. De Don Roach. Creo que es el dueño de la marca esta de joyerías. Hace las tarjetitas estas con su autógrafo. Bueno, esta sería la cosita. El packaging. Yo creo que se puede abrir así. Así nomás. Venga acá. O sea, está un sticker de Don Roach. Ah, está. Bueno, este sería. A ver si puedo expresar. Lo voy a poner después en la compu. Tiene una tarjetita. Que estas tarjetitas creo que se las escaneas así. Tipo las acercas al celular. Y creo que se escanea. Bueno, creo. Pero yo tengo una. A ver si encuentro. Yo tengo unas tarjetitas literalmente iguales. Miren, acá está la tarjeta de Don Roach. Y esta es la tarjeta que yo tengo. Fíjense, son idénticas. Creo que usan unas tarjetas así. No sé si eso traerá un. Te vas a hacer casa así. Y como que abrís la página de Don Roach. Así que bueno. Bueno, ahora viendo todo esto. Vamos a ver lo que importa. Vamos a ver si voy a otras cosas. Acá están los aros que viene. Bueno, acá le estaré dejando el precio. Yo compré a 30 dólares. Por ahí un poco más, un poco menos. A ver si se aprecia bien ahí. Bueno, lo voy a abrir. Y viene en esta bolsita. Igual para lo que vale. O sea, sé que esta no es una joya de las más caras, obvio. Pero podrían mejorar un poquito nomás el packaging. Igual no me puedo quejar. Es barato. Pero hay cosas que ponerle valen 200 lucas y viene el mismo packaging. Solamente una crítica constructiva. Bueno, vamos a ver como esto. Mierde, se queda atrado esto. Está bueno. Esto creo que es. A ver. Creo que lo tengo que poner acá. Bueno, pensé que me iba a quedar el agujerito. A ver si no cierra. Bueno, voy a hacer. Bueno, estoy intentando que cierre. Alá, cerró. Bueno, a ver cómo me queda. Bueno, me quedó piola. A ver si así está bien. Bueno, quedó bueno. Me voy a poner el otro. El material igual se ve de calidad. O sea, no se ve. Es muy luminoso. A ver ahí en la luz. Pero bueno, recuerden que es una joyería un poco barata. Es de calidad. Pero digo, como es de acero. Es barata. Así que es muy buena la idea que tuvo Don Roach. De hacer estas nuevas joyas de acero. Porque antes tenía todas las de plata. Y ponerle eran 80, 50 dólares para arriba. Más. Y hay gente que no tenía la posibilidad de adquirir las joyas. Así que esto con el acero está muy bueno. Nos cuesta un poco abrirlo. Pero bueno. Lo bueno que garantiza que no sea trucho. Que se abra enseguida. Así que bueno, vamos a probar el otro. Bueno. Hoy los pude poner bien. La verdad me gustaron mucho. Este por el precio lo recomiendo la verdad. O sea, compren Don. La calidad es muy buena. Después quiero comprarme una chain. O un anillo. Para ver la calidad del resto de joyas. Pero estos de los aros. Antes venía de plata para arriba. Estos son los primeros aros de acero. Que se consiguen. Así que bueno. A mí me gustó mucho. Y bueno. Si tengo que dar mi opinión. Vale la pena. Así que bueno. Si están pensando en comprarlo. Comprélo. Está bueno. Y bueno. Cuando me compre la chain. Voy a grabar el video de la chain. Así que. Nos vemos. No. 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 Lo. No. No. ¡Gracias!